eso la puya de druxila ay que que tú me dices que después que saliera la información de que danilo buchan tiene nuevo amor óyeme la gente se ha puesto creativa en las redes sociales y se ha formado un titingo óyeme lo han taggeado y le han preguntado directamente por mónica pastrana pero danilo no se ha quedado callado y ha contestado para atrás pero mira lo han comparado hasta con maripili versión hombre y le han dicho hasta pitcher y la que se ha formado es grande y tengo las pruebas y vengo con pruebas y fotos para que después me van a decir que yo soy una bochinchera y que me invento las cosas ay bueno señores como todo el mundo sabe después de que sale de ella la información verdad que todo el mundo ha tirado de que danilo buchan tiene un nuevo amor oye me encanta la niña se llama valeria fabulosa bien bonita oye como estos niños le gustan las mises pues te cuento mi amor que danilo pues como pues ha posteado su foto del fin de semana y el pasado el pasado sábado estuvieron viendo el juego de mónica pibui verdad y él escribió míralo ahí con la con la chica que orgullo ver a mónica pibui pero señores hoy mismo era posteado una foto de ayer y puso un poco de ayer es anti saber donde la estaba pasando bien divino con esta chica y subentiendo yo sus familiares y amistades oye y ha venido un tal 0605 y le puso pero y dónde está hasta ahí vamos bien pero ya vino natal rosana y puso estoy confundida tú no estabas con mónica pastrana óyeme allá vino yes you can y le escribió y mónica oye esta talla mónica pastrana le puso dónde te dejaron óyeme un tal chiste le puso pero y mónica oye y ha venido danilo y se cansó no se ha quedado callado y le puso le ganó a venus el sábado bueno repiéndose al cargo al al juego entre venus y mónica pibui oye para mí natal alexandri le escribió como pitcher eres el mejor de la historia oye un tal mar atallado a danilo y le puso eres el mejor pitcher de puerto rico hoy natal mili atrevida taguió a danilo y le puso te quedó brutal la respuesta óyeme vino natal historia le puso maripili versión hombre no sabe estar solo hay bien yo no entiendo estos niños este está como danilo te sabes que te quiero pero está como jaime mayor que le gustan las mises ustedes están con tantas mises yo quedo como loco un día esto me dicen que le gusta magali feble o mel sousa yo quedo como tosta danilo tú sabes que te quiero que te amo que te adoro que fuimos novios en guapa televisión no mucha gente lo sabe pero papi tiene que comentarlo porque soy campullera